Bienvenidas al party, mucho más dianteo, mucho más Es que la bella queda contigo Tú y yo en la cama, no nos andaba Me había dicho que estaba fuerte Cuando te encontré, en el corazón partido Pero lo arreglé en un dos por tres Salud mami No me vuelvas a llamar Que acabo de celular De lo tóxico que eres Te volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más No me vuelvas a llamar Que acabo de celular De lo tóxico que eres Te volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party No sé si me escuchaste No sé si me escuchaste No me llames Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volver a besar Y volver a besar Ya te vas a buscar Buscar Es que la fe ya queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito enamorido Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sierra Es que la sierra en la sierra Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sierra Tú eres una aventura Cuando te desnudo La gana de tenerla yo no pude, tuve Pásate lo cuando me detuve, sude En la patata, aunque falta comodidad Tu grito confirma lo que viste en la nube Regaita contra la pared Esa noche solo eres pa' mí Regaita contra la pared Esa noche solo eres pa' mí Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Regaita contra la pared Esa noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Regaita contra la pared Esa noche solo eres pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le apuesto las nalgas, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Tiene el culo como un Lamborghini Y está bien rica como Karol G Si me dejas yo te toco por detrás Cuando escucha el trap Yo soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Esos bobos que te tiran son guasa guasa No te peines que hoy hay de peluque Soy el nene de los blues pa' que la compa se eduque So' poner la pista pa' que Castro machuque Si tienes bellaquera no te preocupes Que prendan los blones, muevan los mahones Te estamos haciendo un par de millones Del Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se pone como se supone Prendan los blones, muevan los mahones Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedazos No importa que nos critiquen Le dije que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky Prendiendo las muñeas de hippie Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky Prendiendo las muñeas de hippie Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky Freaky, 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 freaky De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, nadie se reporta, yeah Tic-tac, con la nalga redonda Pa' la mesa que llegan, en la mesa que adornan Se llevan el tip en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a pared, pero les sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y ganser Hasta la cera de noche, si era de día Estábamos los coronantes de día De comer a quinceavos como la policía Declamó marivana con la bebida Si no paga la luz, yo lo pongo a perder Me golpeó y me dijo, ese culito que está allá Yo no te acuerdo de esa noche Estaba dándoselo en tu parque Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvimos en la cama dándonos conmelo Me habías dicho que estabas soltero Estuvimos en la ventana, sueltos de afuera Me laburé pa' que nadie nos pueda, baby Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo textear si es tarde No se supone lo de tú y yo No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque todo de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo textear si es tarde Porque todo de nosotros es un problema Y tú conoces mis tensiones Al frente de tus palitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llama Aunque todo de nosotros sea un problema Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseadón Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos chotea que me prefieres Me voy de tu room, me espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque todo de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo textear si es tarde Porque todo de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix nos estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nube estaba afuera Me la jugué porque nadie nos quiera Toma, 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 toma ¿Dónde están las mujeres solteras? Toma, 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 toma ¿Dónde están las mujeres solteras? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, Lucy, gasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Si la mami de eso se trata Si tú eras mi gata Toma, toma, toma Corta, toma, toma, toma Con una como usted, que hago loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme, viola que nadie lo ve Te se vuelve en el baile Como juego inflable, la voy a entretener Ey, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado Ya te lo entregué en un 2x3 Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado Ya te lo entregué en un 2x3 Oh, 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 eh Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3 Las cosas mías no creía nada de lo que decías Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú quería, yo quería preguntar cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? El mundo por tres bien rápido Presencia tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me mira en tu sol La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Que en la vida voy a gritar Siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca podes olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vengas nos voy a quitarme Hoy sale en serie ya Te quedo divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penina Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Qué hice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puedes saber ser Siempre que te vas a esperar tu retorno Nos vamos a pegar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vengas nos voy a quitarme Hoy, baby yo quiero chingarte Baby, yo quiero chingarte Hoy, baby yo quiero chingarte Baby, yo quiero chingarte Baby, yo quiero chingarte Te lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo ni en el amor ni en nada de eso Pero no sé por qué ahora siempre que rezo Le pido a Dios que me dejes verte en uno Tú te vas para esta bellaquera continúo Me pongo celoso cuando hablas de él Dime qué vamos a hacer Yo solo quiero solo te lo amanecer Porque sé que pronto vas a desaparecer Si fuera por mí te llevaras de ira Creo que voy a extrañar la forma esa en que me mira Con cara de nena buena pero bellaquita Esos ojitos que los poderes me quita Quiero verte brincando, tú vamos a agitar Y tu cara cuando ya te pase la lengüita Y te trajo un wikisito con agua estatónica Yo sé que no eres virgen, que no eres católica Lo más que me gusta es que esto eres medio complicada Quiero ver cómo tus ojos se ponen con indicado Verdecito colorado No sé si se nota, me tienes desesperado Sueñando contigo toda la noche de pelado Déjame probarte y cada cuerpo al su lado Oh, y qué vas a hacer si me despego Y te jalo por el pelo Yo sé que te vas a mojar Solo dejaste llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con algo Y si le gusta lo repite Si nadie le gusta, jodiste Si lo de pasar no le pite Ey, que esa mami es eliste Y si voy a matar la vibra a besarte Tú sabía que yo venía a darte Tú sabía que yo venía a darte Cuando venga con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y si voy a matar la vibra a besarte Tú sabía que yo venía a darte Cuando venga con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Baby, yo te voy, voy en los zonas Me arrocaste de ser pa' de amazonos No se deja en las mismas, no te atona Cualquier cabrón, tú me vayas, no corona Lo siento, bebé No traté de enamorarme, pero no te juro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Que te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me juro Lo siento, bebé No traté de enamorarme, yo no te juro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Que te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me juro Lo siento, bebé No traté de enamorarme, yo no te juro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina ni lo voy a comenzar Que pa' hacer lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento, bebé No traté de enamorarme, yo no te juro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Lo siento, bebé No te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me juro Lo siento, bebé No te importa 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 Gracias.